Dios está trabajando con eso y está hemos hablado en los mensajes anteriores donde Dios está dirigiendo a la iglesia Hablándole a la iglesia apostólicamente diciendo buscan las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diesta del Padre Muy importante que tú y yo nos mudemos para el cielo pero ya no esperando el rato de la iglesia Hay gente que cree que cuando va a experimentar el cielo cuando ya esté allá arriba no hace rato cuando tú te convertiste a Cristo Jesús Ese mismo día te trasladaron a ti de la tierra hacia el cielo Pocos dijeron amén ahí está el problema Mucha religión dentro de la iglesia Mucha rutina rutina y si no cuidado si no le hacen lo que no le lo que le gusta a la gente Cuidado si lo mueve para que me entienda del lugar donde se sientan hace 25 años Cuidado si ahora que los cultos que aquí ahora me van a mover las cosas Si pues se van a mover porque si usted no se mueve usted se pudre Si no se mueve usted va a perecer como pereció Israel 40 años dando vuelta Dios necesita sacudirnos movernos y es bueno que nosotros pues el Señor nos inquiete a movernos del lugar donde estamos Pero dígale a la gente vamos a hacer cambios Quiero que no haga eso que está haciendo hazlo aquí No hay que explicarle mucho hay que decirle por qué Pregúntele a Moisés que tenía una congregación preguntona quejona Se quejaba con Dios tentaban a Dios no respetaban autoridad Querían un capitán para ellos volver a Egipto y así hay gente todavía Los fariseos los saduceos la gente cuando en los tiempos de Jesucristo también resistieron la voluntad de Jesucristo Cuando el Señor hablaba le corregían le decían por qué tú haces milagros los sábados Ajá ahora ustedes me van a aplicar el sábado a mí y fui yo que se lo puse a ustedes Hello se lo dije a los dominicanos para que me entienda mejor